La quinta brigada durante el presente semestre ha venido desarrollando diferentes operaciones en el marco de la acción unificada con diferentes entidades del Estado y de igual manera en el marco de la acción decisiva ha desarrollado operaciones ofensivas, operaciones defensivas, operaciones de estabilización y operaciones de apoyo a la autoridad civil. En el marco de estas operaciones se han generado diferentes resultados especialmente enfocados en el debilitamiento de las capacidades de la amenaza como son 500 capturas que llevamos al momento de las cuales resaltar 37 capturas del GAU Clan del Golfo que han permitido contener esta amenaza que proviene del departamento de Bolívar especialmente desde los municipios de San Pablo y Cantagallo y el municipio de Yondó. De igual manera en cuanto a la afectación de las estructuras se han incautado al momento 87 armas de corto y largo alcance de estos diferentes grupos delincuenciales que afectan la tranquilidad y la seguridad de la región. En cuanto al tema de interdición y afectación especialmente a las finanzas y economías ilícitas se han incautado a la fecha 591 kilogramos entre pastas de coca, clorhidrato de cocaína y marihuana entre otros al igual que se han incautado insumos líquidos y sólidos. Finalmente resaltar la incautación de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína que se hicieron en jurisdicción del municipio de Río de Oro, César y que afectan significativamente la finanza de estos grupos armados. Con respecto al enfoque en la protección de la población civil, resaltamos la atención de desastre en donde hemos logrado apoyar nueve emergencias que se han presentado en diferentes sectores y municipios acá del departamento de Santander de 17 actividades de limpieza de fuentes hídricas apoyando a nuestra población civil, 149 jornadas del plan Quiero Mi Barrio en donde nos integramos los soldados de las diferentes unidades con la población civil allá a nivel de la Junta de Acción Comunal, a nivel de los barrios. Reafirmamos el compromiso de la quinta brigada para continuar adelantando operaciones a lo largo del territorio santandereano con el propósito de brindar tranquilidad y seguridad y garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos de nuestras operaciones. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Lealtad